Hola, un chico de MacClub Virtual me pide ayuda con este ejercicio. Integral de x más 2 sobre raíz cuadrada de 4x menos x a la 2 de x. Lo primero que vamos a hacer es tomar el integrando 4x menos x a la 2 y lo vamos a transformar buscando que podamos utilizar alguna de las reglas de integración que ya conocemos. Entonces lo primero que voy a hacer es que le voy a sumar y le voy a restar 4. Ahora lo voy a organizar de la siguiente forma. Este 4 lo voy a dejar de primero y le voy a colocar menos x a la 2 más 4x menos 4. Ahora voy a tomar estos términos y los voy a agrupar con un signo menos. Me queda x a la 2 más menos 4x más 4. Seguimos. Me queda 4 menos... Resulta que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Yo lo puedo factorizar tomando la raíz cuadrada de x a la 2 que es x, el signo del segundo término y la raíz cuadrada de 4 que es 2. Y eso me queda elevado a la 2. Esto que tengo acá es esto mismo. Factorizado. Listo. Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, la idea es que ahora yo diga que u es igual a x menos 2. Entonces esta expresión me va a quedar 4 menos u a la 2. Creo que ya se van imaginando para dónde es que queremos llegar. Entonces voy a reemplazar el valor de u, el valor de esta expresión que tenía acá. Es esto. También necesito la derivada de u va a ser igual a dx, ¿cierto? Listo. Nos vamos con eso para la integral. La integral nos va a quedar de esta forma. Integral de x más 2. Pero x viene siendo u más 2. Al pasar el 2 para acá positivo. Entonces me queda u más 2 más 2. Sobre raíz cuadrada de 4x menos x a la 2. Ya sabemos que eso nos dio 4 menos u a la 2. Y de x es de u. Nos va a quedar entonces integral de u más 4. Sobre raíz cuadrada de 4 menos u a la 2 de u. Para calcular esta integral vamos a separarla de esta forma. Voy a tomar integral de u sobre el radical. Más integral de 4 sobre el radical. Ambas de u. Para hallar esta integral. Voy a hacer lo siguiente. Integral de u. Este radical. Lo voy a expresar con exponente fraccionario. Sería 4 menos u a la 2 a la 1 medio. Y para pasarlo al numerador. Sería con exponente negativo. A la menos 1 medio. Entonces me queda 4 menos u a la 2. Elevado a la menos 1 medio. Por du. Voy a llamar z. A 4 menos u a la 2. A 4 menos u a la 2. Entonces dz será menos 2u. De u. Al sustituir. Acá me queda. Integral de u. Por zeta elevado a la menos 1 medio. Por du. Que viene siendo dz sobre menos 2u. Observen que podemos cancelar la u. Y nos queda. Puedo sacar. Esta constante. Me quedaría menos 1 medio. Integral de. Zeta a la menos 1 medio. De zeta. Y esta integral es muy sencilla de calcular. Simplemente nos va a dar. Menos 1 medio. Le sumamos 1 al exponente. Nos da 1 medio positivo. Zeta elevado a la 1 medio. Dividido entre 1 medio. Más una constante de integración. Anulamos los dos. Nos va a quedar. Menos. Zeta elevado a la 1 medio. Que viene siendo raíz de zeta. Más c. Devolviendo el valor de zeta. Es 4 menos u a la 2. Sería entonces. Raíz cuadrada. De 4 menos u a la 2. Más c. Y esto viene siendo. El resultado de esta integral. ¿Se acuerdan? Todo esto que hice acá. Fue para hallar. El valor de esta integral. Vamos con la otra. Esa integral. La puedo expresar. Voy a copiarla por aquí. El 4 lo puedo sacar de la integral. Porque es una constante. Y puedo expresar esto. Como du sobre. El 4. Es lo mismo que 2 elevado a la 2. Menos u a la 2. ¿Por qué lo expreso así? Porque voy a utilizar una regla que dice que. La integral. D de u. Sobre. Raíz cuadrada de a la 2. Menos u a la 2. Es igual. Al arco seno. O sea. Seno a la menos 1. También le pueden decir. De u. Sobre a. Más c. Entonces. Esta regla. Yo la aplico fácilmente acá. Me quedaría. 4 por. Arco seno. En este caso. De u sobre 2. Porque aquí tengo 2 a la 2. Más c. Esto viene siendo. El resultado de esta integral. Entonces. Ahora voy a sumar. Estos dos. Esta integral. Que estábamos hallando acá. Nos va a quedar finalmente. De esta forma. Acá me faltó el menos. Este menos. Menos. Raíz cuadrada. De 4. Menos u a la 2. Más. 4. Arco seno. De u sobre 2. Más una constante de integración. Ahora. Lo único que nos falta es. Expresar este resultado. En función de x. Para eso. Debemos mirar. Lo que habíamos trabajado acá. En la primera parte. Entonces. Voy a tener. Que la integral. De x más 2. Sobre. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4x. Más x a la 2. De x. Es igual a. Menos. Raíz cuadrada de. 4 menos u a la 2. Esto que tengo acá. Se acuerdan que lo tuvimos con todo este procedimiento. Y viene siendo lo mismo que 4x menos x a la 2. Se acuerdan. 4x menos x a la 2. Le sumé y lo resto de 4. Para al final llegar a esto. Entonces es. 4x menos x a la 2. Más. 4. Arco seno de. U sobre 2. U es. X menos 2. Sobre 2. Más c. Y eso es todo. Nos vemos en Máclos Virtual. Bye.